¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva el cumpleaños! Un año feliz, que deseamos a ti. Un año, un año, un año. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, para el vivo multimodal, para mi compañero Pausto, para mi compañero José, y para mi persona, es un honor que ustedes, amigos, hayan traído a Yoja, que quieren morir el queque. ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva el cumpleaños! No, 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 porque si no... ¡Ya lo vamos a comer, es que... Ahí está, ahí está, ahí está, vamos. Conhecho, policía, nuestro amigo que sabe mantener el aire, se la pasa bien, Rofillo. Ya ustedes saben dónde tienen que venir a celebrar su fiesta, Pausto, dónde es? Aquí, en el restaurante multicolor, restaurante multicolor. Y cuéntame, Pausto, ¿qué es lo que tenemos los viernes? Que tenemos doble ambiente. Los viernes, los viernes. Ah, los viernes, sí. Ahora tenemos lo que es el restaurante multicolor para que se vea la variedad, pegarse la fiestecita todos los viernes, tercer piso, salud multicolor, la noche 100% latina. Riquísimo lo pasamos ahí, riquísimo lo pasamos.